Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir Sano. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es la relación que tiene el periodismo y la salud. Cómo la información con la que contamos es capaz de determinar cómo nos encontramos y qué podemos hacer para cuidarnos cada vez más. Primero vamos a hablar de la actualidad de la Fundación. Ya os hemos ido informando en otros programas de todas las grabaciones, no solamente las que hacemos aquí en Beal y ATV, sino dentro del canal de la Fundación Vivo Sano, que hemos ido realizando sobre distintos temas relacionados con la salud. Y queremos comentaros que vais a poder encontrar dentro de nuestra web, www.vivosano.org, una nueva sección a la que hemos llamado Videoteca Sana, en la que podéis encontrar todas las grabaciones que hemos ido haciendo y las vais a encontrar ordenadas por distintos temas. De modo que podáis encontrar rápidamente aquella que os interese, volver a verla, ver otros temas relacionados, poder profundizar en los contenidos. Recordad, Videoteca Sana, en la web de Vivo Sano, que la vais a tener prácticamente ya disponible. Otro tema que también quiero comentaros es, dentro de la propia web, tenemos, como sabéis, una sección de descargas. Ahí lo que pretendemos es poneros documentos que sean útiles, que podáis bajaros, que podáis compartir, que podáis utilizar día a día. Deciros que hay nuevos elementos que se van incorporando periódicamente. Ahora mismo tenemos cerca de ocho, estamos incluyendo dos nuevos, aparte de la guía para un adecuado consumo de pescado, en el cual reflejamos las especies más o menos convenientes, según la cantidad de mercurio que se encuentra en ellas. Estamos preparando una sobre las leyes biológicas, sobre el enfoque que tenía el doctor Hammer en la salud, que, como sabéis, lo tratamos en un programa anterior. Y también vamos a hacer otra guía práctica sobre coaching, cómo aplicar esta técnica para conseguir lo que queremos en nuestra vida. También sabéis que en otro programa lo hemos tratado. Así que recordad dos nuevas herramientas en la web de Vivo Sano. Por un lado, Videoteca Sana, y por otro lado, la actualización en descargas. Pues vamos a comenzar con el tema de hoy, que es periodismo y salud. Ya sabéis que uno de los lemas, de las frases favoritas dentro de la Fundación es que tu salud es tu responsabilidad. Y sabéis que si no tenemos una adecuada información, es muy difícil ejercer esa responsabilidad. Por eso hemos considerado importante dedicar un día a hablar de la información, hablar del periodismo y la relación que tiene con la salud. Tenemos la suerte de contar hoy con Antonio Muro, responsable de contenidos de Discovery Salud. Hola. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Encantado de que estés aquí. Y contamos, como siempre, con Iñaki, que nos va a ir dando datos precisos sobre información y salud. Hola, muy buenas. Antonio Muro, para conocerle un poco más, es coordinador de reportajes de la revista Discovery Salud. También es coordinador y presentación, y presentador del canal de televisión de Discovery Salud. Es vicepresidente de la Asociación Mundial para el Tratamiento del Cáncer. Coautor del libro Cáncer, qué es, qué lo causa y cómo tratarlo. Ha participado en la organización y en la presentación de distintos congresos, en concreto, el primer, segundo y tercer congreso sobre tratamientos alternativos en cáncer. También ha trabajado en gabinetes de prensa, en la Confederación de Terapias Naturales y No Convencionales, y en la Radio Intercontinental de Madrid, en un programa de salud holística. Es, desde luego, una trayectoria dedicada a la salud bien amplia. Sí, porque yo creo que es un tema que a todos nos atañe, y cuando además lo practicas desde la profesión que te gusta, pues, evidentemente, completas el círculo. ¿Siempre comenzaste dedicándote a la salud? No, en absoluto. Yo, afortunadamente, creo que soy un periodista de largo recorrido. He hecho radio, he hecho televisión, he hecho periodismo escrito, y en radio, pues, me he hecho prácticamente de todo lo mismo que en la televisión. He dirigido programas desde delante, desde detrás. Estuve en Telemadrid durante siete años, los siete primeros años que yo creo que han sido los más espléndidos de la existencia de Telemadrid. Allí, como te digo, llegué de subdirector de deportes y estuve presentando informativos y editándolos. Luego he estado dirigiendo una televisión local, he estado en los canales digitales, he estado en programas en Antena 3, y, finalmente, ahora mismo comparto mi pasión, que es el periodismo con Discord y de Salud, y en la universidad, donde estoy dando clases de asesoría de imagen. ¿Y qué fue lo que te llevó a decantarte por el tema de la salud? Mi relación, principalmente, con José Antonio Campoy. José Antonio Campoy es el director de la revista. A mí ya me interesaba mucho el mundo de la salud, visto desde un punto de vista no tan convencional. Mi primera experiencia fue con mi propia hija. Cuando nació, pues, empezó con muchos problemas, oído, vómitos, había algo que no funcionaba, claramente, y, bueno, nosotros seguimos, como tantos otros, la trayectoria convencional del pediatra, así, un día, y otro día, y otro día, hasta que en un momento determinado nos dijo que habría que pensar en los tratamientos un poquito más agresivos, que si las vegetaciones, que si había que extraérselas, y en ese momento, pues, lo que son las casualidades que a muchos nos pasan, se cruzó en nuestro camino una profesora de la mayor que sabía, entendía, y se trataba con homeopatía. Y, evidentemente, decidimos probar esa vía y fue mano de santo. A la primera consulta, la doctora ya detectó con los test que era alergia a la leche y, evidentemente, a partir de ese momento se solucionaron todos los problemas sin tener que dar medicamentos ni operaciones quirúrgicas ni nada. Y ese marcó un poco la deriva personal, no la profesional, pero sí la personal hacia estos temas. Y en la profesional, bueno, pues, cuando se acabó un ciclo de los que te he comentado anteriormente, dirigiendo un canal en vía digital, cuando vía digital se absorbe con canal satélite y se juntan, pues, en esa tesitura decido qué es lo que voy a hacer a partir de ese momento y lo que a mí me apetece es volver al periodismo escrito y de la mano de José Antonio Campoy a la revista. O sea, que realmente ha sido tu historia familiar en este caso. Sí. Como muchas veces es lo que ocurre. Las circunstancias nos fuerzan a conocer estos tipos de medicina y la verdad es que se quedan... Casi siempre es así. Por lo menos en la década anterior era así. Ahora yo creo que existen otras posibilidades y somos ejemplo, claro, vosotros y yo, de que evidentemente hay otros caminos. Exacto. Pero hace unos años era simplemente la experiencia personal. Era casi... Estabas en el límite de lo legal. Uy, uy, uy. El tratamiento meopático. ¿Qué es eso? En fin, no sé. Es decir, era una cosa muy rara, ¿no? Sí. Pero luego se ha ido asentando y yo creo que entre todos vamos intentando ver que hay otras formas de entender la salud. Precisamente de eso es de lo que trata el programa. Tenemos la suerte de que cada vez existe más información, por lo menos para ser capaces de elegir, para tener no una única vía, sino tener varias opciones, ver cuál es la que más se puede adecuar a lo que nosotros necesitamos y utilizarla. Hemos querido ir a la calle y preguntar qué importancia tiene la información en la salud. Y esto nos hemos encontrado. Hombre, porque es una cosa muy necesaria para todos, ¿no? Es importante cuidarnos. Es muy importante porque estamos muchas veces sin saber nada. Sí, 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 es importante que nos dieran alguna conferencia, alguna cosa. Por supuesto, porque cada uno tiene que cuidar de su salud, de su bienestar físico. Entonces, si no te dan datos o no te orientan de qué control tienes que hacer al cabo del tiempo, por ejemplo, pues en mujeres, en el mamá, en hombres, pues temas de próstata, de colon, todos estos temas, creo que son importantes que nos informen y nos digan cada qué tiempo es conveniente hacerlo. Hombre, yo creo que sí que es importante, porque puede ayudar a las personas a favorecer su salud. Cuanto más conocimiento se tenga sobre las enfermedades, pues mayor posibilidad de poner remedio, ¿no? Entiendo que es básico que sí, que estés informado. Lo que pasa es que luego hay que hacer caso a las informaciones que te den, claro. Porque, no sé, ahora con el tema que está muy de moda de la obesidad, si te dicen que hagas una serie de cuestiones y tú pasas simplemente del tema, pues como si no te hubieran informado. Bueno, pues parece que todo el mundo está de acuerdo en que es realmente importante tener información. Que luego lo que cada uno haga con esa información, en función de eso estarán los resultados, pero por lo menos la información es necesaria. Respecto a eso, Iñaki, ¿qué nos tienes que decir? Pues sí, parece que tenemos unanimidad en todos nuestros espectadores en que es algo especialmente importante. Yo he estado consultando un estudio, que es el estudio de la salud en los medios de comunicación, que ha sido una iniciativa del Instituto de Estudios Médicos Científicos. Y bueno, en él podemos ver que es especialmente importante el tema de la información sanitaria y que cada vez está más presente en los medios de comunicación, tanto escritos como internet, como televisión, etc. Esto denota que hay un interés cada vez más creciente de las personas en los temas relacionados con la salud. Y bueno, todo esto se denota también en el número de páginas escritas que han ido apareciendo en los medios de comunicación en los últimos años, que ha crecido exponencialmente. Y también en el número de, por ejemplo, de los suplementos que se dedican a salud en distintos diarios, que también prácticamente todos los diarios están teniendo ya sus suplementos en salud. ¿Qué más cosas? También he podido ver que hay unos pocos temas que son los que copan mayor interés en cuanto a los medios de comunicación, que son el cáncer, las enfermedades infecciosas, muy especialmente el tema del SIDA, y también las patologías cardiovasculares. También copan una buena parte de los medios de comunicación los avances tecnológicos y los avances en las investigaciones que se están llevando a cabo en las distintas enfermedades. Y bueno, aquí tengo un pequeño gráfico que puede denotar cuál ha sido la evolución de los medios de comunicación y el número de páginas y el número de medios que son cada vez más numerosos. O sea que realmente cada vez existe más información en todos los medios referente a salud. Y sobre todo, patologías determinadas como por ejemplo el cáncer y el SIDA y luego también avances y otros temas, pero esos serían los más importantes. Efectivamente. Fantástico. Pues Antonio, yo me he quedado aparte con la información que dice Iñaki, que es verdad que cada vez tenemos más información, lo que habría que aclarar. Pero que habría que ser buena información. Exactamente. Cómo discriminamos esa información. Y luego dos comentarios que han dicho en el vídeo que me han gustado. Por un lado, decían que para cuidarse de uno necesitamos saber algo, que si no, no podemos. Y luego también hablaban de tener información de las enfermedades para poder prevenirlas. Yo no sé si el enfoque más adecuado es saber de enfermedades o saber de salud. Yo creo que es saber de salud, porque al final la enfermedad no es sino un síntoma de que algo en tu vida no va bien. y digo en general, no tiene por qué ser algo orgánico porque hay enfoques que evidentemente apuntan a que existen muchos factores psicoemocionales que tienen una influencia directa y que solo los más necios niegan en este momento sobre las patologías. Yo me quedaría efectivamente de lo que hemos oído con dos cosas. Uno, que la salud o la salud la tiene que dirigir uno mismo. Es decir, uno no basta con que vaya al médico y diademe usted recépteme pastillitas de diversos colores para todas las patologías que yo tengo porque al final acabamos en lo que está ocurriendo ahora una polimedicación que lo único que hace es generar personas que son crónicos enfermos crónicos lo cual le viene muy bien y ya lo adelanto a los laboratorios farmacéuticos que son un poco los que mayoritariamente dirigen la información en estos momentos y la otra también decía otro señor aún en ese punto es la propia responsabilidad. Quiero decir porque es verdad que hay casos en donde pasamos ampliamente de la recomendación que nos hacen los médicos incluso sean convencionales o no convencionales de bueno oiga usted coma menos o tome usted esto un poquito más o algo por el estilo y luego pues tú llegas y haces de tu capa un sallo. Es decir, las dos cosas son fundamentales. La salud no nos la van a resolver los médicos afortunadamente están ahí pero la salud empieza por una vez. Completamente de acuerdo. No sé qué piensas. Sí, realmente todo esto está muy relacionado con el punto de vista que tenemos desde la fundación y también desde la revista Discovery Salud que puede ser por ejemplo el tema del paciente informado. Nosotros hablamos muchas veces del paciente informado de cómo es necesario que el paciente absorba toda la información relativa a su enfermedad a cómo tratarse a cómo cuidarse a qué métodos alternativos existen dentro de lo que es la comunidad científica y bueno, en este sentido por ejemplo nosotros estamos realizando muchas acciones formativas en cuanto a los pacientes. Sí, 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 correcto. La verdad es que es la única solución. Estamos hablando del paciente polimedicado podemos hablar también del incremento de gastos en el sistema sanitario y de que eso no es sostenible podemos hablar de muchas cosas pero en el fondo se resume en que si prevenimos aparte de mejorar la calidad de vida vamos a producir un ahorro. Sí, sobre todo porque en el mundo que vivimos estamos inmersos en un mar tóxico absoluto y ese mar tóxico absoluto nos está afectando enormemente la generación de nuevas enfermedades nuevas patologías o de patologías crónicas sobre todo eso se ve clarísimamente en los más jóvenes. Es un poco un ejemplo como cuando surgió el raquitismo en el siglo XVIII o XIX que luego se dedujo que era un déficit de vitamina D y que era importantísimo el sol empieza digamos a explosionar cuando se desarrollan las sociedades industriales es decir los tóxicos la pérdida de la vida al aire libre y es un médico polaco el que descubre que es precisamente el déficit de vitamina D por falta de exposición al sol hacia un medioambiente sano el que está provocando esa enfermedad. Yo creo que se están multiplicando las patologías en este momento y nos estamos haciendo enfermos crónicos dependientes de pastillas y precisamente por vivir en un ambiente insano en el que no ponemos nosotros los propios remedios quizá porque es muy difícil porque es muy difícil cambiar nuestro estilo de vida es muy difícil huir de la ciudad es muy difícil entender algunas cosas pero insisto somos nosotros los primeros responsables de nuestra salud. Yo creo Antonio que también una parte importante es que no se conocen los problemas es algo curioso que cada vez existe más información pero menos conocimiento exactamente entonces en ese sentido vuestra revista que tenemos aquí Discovery Salud ¿qué proponéis? ¿aportáis algo diferente a la información habitual que se ofrece en distintos medios? Hombre yo creo que no es que aportemos es que somos absolutamente diferentes quiero decir Discovery Salud es una aventura personal de José Antonio Campoy es una aventura absolutamente imprescindible quiero decir en este momento la desaparición de Discovery Salud en el mercado te garantizo que sería un auténtico desastre para el mundo de las terapias no convencionales terapias naturales terapias alternativas se llame como se quiera ¿por qué? porque Discovery Salud es una entrevista rigurosa es una entrevista que cumple todos los cánones de la investigación periodística y es una entrevista que está al margen de lo que se considera convencional ¿qué es lo convencional? normalmente en casi todas las facetas de la vida y del periodismo tú puedes encontrar dos líneas políticas sobre el vicepresidente sobre el presidente sobre la religión sobre la economía encuentras distintas alternativas que se manejan en distintos profesionales en los distintos foros y en el campo de la salud es monolítico es decir en el campo de la salud los temas que antes decía Iñaki que son dos temas que son clarísimos campos de batalla de nuestra revista el cáncer las enfermedades infecciosas existe una línea absolutamente monolítica marcada en el campo de los tratamientos y de la concepción de las enfermedades esa línea ha venido a romperla clarísimamente en Discovery con una serie de trabajos absolutamente serios y rigurosos cuando tú te asomas a Google te das cuenta de la cantidad de cosas que ignoras pero evidentemente también te das cuenta de que hay grandes profesionales que están arrinconados por intereses normalmente económicos y que tienen trabajos espléndidos y que dan vueltas una y otra vez en las distintas partes del mundo tratando de romper un poco el esquema de tratamiento farmacológico que en este momento existe y se puede romper y nosotros somos una prueba pero es evidente que lo digo yo y lo digo con el aval de los lectores y lo digo con el aval de muchísimos profesionales la revista no tiene ninguna otra igual en el mercado habrá revistas que traten de las terapias naturales pero que tengan la capacidad de enfrentarse al sistema de luchar contra las ideas preconcebidas de proponer investigaciones nuevas alternativas y punteras y adentrarse a veces en lo que va a ser el futuro de la salud no hay ninguna me parece muy interesante lo que dices yo incluso no lo limitaría al área desde luego de la salud natural sino que cualquier persona que esté interesada en mantener un buen nivel de salud tiene que tener distintas opciones para elegir también hemos querido saber qué es lo que piensa la gente si está suficientemente informada o no y para eso hemos vuelto a la calle yo en principio sí sí porque también me preocupo yo informarme aparte de que me informen también yo me preocupo por informarme yo no hace mucho le comentaba a la doctora que tengo el digestivo que había leído unos datos en una revista unos síntomas y me dijo usted lea menos porque usted no tiene nada usted está perfectamente pero uno está ya con la mosca en la oreja a veces bueno quizá del todo no pero muchos sí yo tengo también una hija médico yo creo que bueno yo no sé hay programas estos por la mañana que hacen alguna cosa de estar en televisión de cosas de salud uno que sale en medio médicos en fin con temas que sí pues con tracturas que sí no sé pero no los veo o sea que yo creo que es la prueba de persona la que se informa más o por lo menos los que tienen interés sí, sí, sí alguna cosa es que luego como he dicho antes haga caso o no haga caso eso ya es otra cuestión no estoy informada lo haces a tu aire nada más bueno pues distintas opiniones me ha llamado la atención el paciente que cuando cuida al médico le dice que lea menos que él se encuentra perfectamente supongo que ahí tendrás algo que decir sí bueno hay una lucha en este momento que ellos tienen que resolver y es que tienen que convivir con internet y a los médicos hay una parte de los médicos a las que les molesta mucho que el paciente llegue con información a la consulta pero tendrán que aprender a convivir con ellos es decir el médico ha dejado de ser el dios que era en el siglo pasado que era el alcalde el cura y el médico y a partir de ahí sus opiniones eran indiscutibles e indiscutidas es decir bueno ahora el paciente tiene derecho a discutirlas el paciente tiene derecho a informarse y el paciente desde luego no debe soportar que un médico sea quien sea le diga que lea menos es decir pero bueno vamos a ver esto que es el médico tiene los conocimientos que ha adquirido y debemos presumir que se está actualizando permanentemente que insisto es mucho presumir con lo cual normalmente él tiene los conocimientos adquiridos de su época universitaria con lo cual está limitada su información a una determinada forma de ver y contemplar la enfermedad por lo tanto hay más formas claro que sí nosotros lo hemos demostrado por activo y por pasivo me recuerda esto una triste anécdota que me contaba el doctor Santiago de la Rosa que es presidente del Colegio de Médicos Naturistas de Madrid una magnífica persona y un gran profesional desde aquí lo recomiendo a todos vuestros espectadores y me decía hablando de una paciente que le había llegado con cáncer cuando hablaban de la alimentación que el médico le había dicho usted se ocupa de la alimentación que yo me ocupo del tumor es decir es que es lo mismo es que hay médicos a los que realmente cuesta hacerles entender que no puede desligarse que un tumor no es algo que haya surgido ahí por generación espontánea que no tiene nada que ver con las zonas periféricas que no tiene nada que ver con el cerebro con las emociones que no tiene nada que ver con nada no se puede decir eso a un paciente no se le puede decir no lea a un paciente no se le puede decir nada usted se ocupa de la alimentación cuando le preguntó que debo comer que debo no comer y le digo no usted se ocupa de la alimentación que yo me ocupo del tumor no es cierto hay alimentos que son procancerígenos hay alimentos que son anticancerígenos y está absolutamente demostrado en laboratorio en estudios epidemiológicos lo que tiene que hacer el médico es informarse y su gran reto y ese es su problema es que a medida que va teniendo más información el paciente él está obligado a contestar con más información es decir el médico es un punto de referencia indudable pero el médico no es Dios solamente quería apuntar que seguramente tal y como está concebido ahora mismo el sistema sanitario como apunta Antonio el foco el foco de todo lo que es el proceso de la enfermedad y de la curación está puesto en el médico cuando seguramente el foco debería desplazarse mucho más hacia el paciente claro respecto a eso decir ya sabes Antonio que nosotros dentro de la fundación abogamos por la medicina integrativa y una de las características fundamentales aparte de lo que estamos hablando la permanente actualización la suma de terapias que sean que cuente con una evidencia científica que sean eficaces que no tengan efectos secundarios también es la relevancia que ponemos en el propio paciente como eje del sistema terapéutico está claro que la persona es la que toma la decisión de mejorar y está claro que es quien debe llevar la batuta también aclarar que cuando hablamos de profesionales que limitan a los pacientes no hablamos solo de médicos hablamos de cualquier persona que en un momento dado pueda decirle al paciente oiga mire usted abandone todo dejes en mis manos eso es justo lo que entiendo la opción que queremos combatir queremos un paciente informado que pueda ayudar y que pueda colaborar y cooperar con el terapeuta y que pueda ser de beneficio para ambos indudablemente es decir aquí no hay no hay taumaturgos no hay nadie que tenga la curación absoluta y la prueba está en que los médicos convencionales se no mueren de cáncer y los terapeutas naturales se no mueren de cáncer es decir lo que uno tiene que estar abierto es a entender que existen distintas posibilidades de contemplarlo que el primero que tiene que examinar ante la enfermedad uno lo primero es su vida es decir es su vida es su medio ambiente es su trabajo es su alimentación eso es lo primero que uno tiene que examinar ante cualquier enfermedad lo segundo es coger de acuerdo con la información que tiene lo que él ideológicamente entiende que es más conveniente para su salud y elegir la terapia y lo tercero es si los resultados son negativos es decir si estamos hablando de una enfermedad grave si estamos hablando por ejemplo del cáncer no conformarse con el primer diagnóstico es decir buscar otras alternativas aquí es muy común en nuestro país que al primer diagnóstico de cáncer escoges ya la vía del tratamiento y entonces vas directamente a la vía del tratamiento yo creo que la seguridad social el sistema debería permitir dos opciones tres opciones incluso dos opciones y una alternativa de diagnóstico y tratamiento antes de someterse a determinadas terapias que son irreversibles en el sentido de que tienen marcha atrás con independencia de su resultado final quiero repetir un segundo lo que has dicho que me ha parecido muy interesante ante un problema de salud lo que nos recomienda Antonio yo creo que es algo completamente razonable en primer lugar inspeccionar nuestra propia vida nuestros hábitos cotidianos el entorno en el que nos movemos en segundo lugar elegir una terapia que consideremos que es la más afina la que mejor nos puede venir a nosotros y si no tenemos resultados continuar moviendo si el paciente no es tonto el paciente deberá saber que hay soluciones que hay alternativas lo que tiene que hacer es escoger y si esto no está suficientemente claro es porque el propio sistema no quiere que esté suficientemente claro es verdad que hay intrusismo en la medicina alternativa es verdad que hay una cierta un cierto caos ¿por qué? pues porque no se ha abordado directamente en las terapias naturales pero y eso en un momento determinado al paciente piensa bueno tengo la medicina convencional como si en la medicina convencional no hubiera médicos que son tan torpes como puede haber periodistas torpes y periodistas listos pues en la medicina hay médicos torpes y médicos listos es decir eso está claro mira otra anécdota que pueden entender nuestros espectadores del valor que tiene los enfoques diferentes de la medicina hace poco me contaba precisamente el doctor de la Rosa que tiene anécdotas muy curiosas me decía mira me vinieron en consulta una mujer que no podía comer ensaladas y eso dice porque cada vez que comía ensaladas le entraban unos dolores tremendos de oídos dice estaba harta de recorrer todos los consultorios médicos y evidentemente de medicarse y nadie daba con la solución digo bueno y cuál fue la solución dice bueno yo le apliqué un tratamiento homeopático para el hígado digo bueno y eso dice porque el hígado rige el cerebro y una parte del cerebro es el oído cuánto piensa y bueno y se curó inmediatamente cuánto piensas tú que hubiera tardado esa mujer o un médico convencional en entender que energéticamente el hígado es un órgano que rige parte de los comportamientos cerebrales entre ellos el del oído toda la vida si se podía haber estado medicando toda la vida y yo tengo un caso muy personal también mi propia familia mi propia suegra un día me la encuentro que prácticamente pensé que tenía Parkinson pero se le estaba cayendo la taza del café es decir del temblor que tenía en la mano yo inmediatamente le pregunté que qué le pasaba que le estaban medicando contra eso bueno ya te puedes imaginar los fármacos que le estaban dando y digo no vámonos vámonos al médico vámonos al médico y evidentemente era un problema de hígado de congestión por toxicidad del hígado pero claro para eso hay que tener un concepto energético diferente de la medicina convencional y a eso me refiero es decir si tú sientes que tienes una determinada patología lo que tienes que hacer es bueno vamos a ver esto me funciona cuáles son los efectos secundarios de estar mucho tiempo tomando esta determinada medicación porque eso es otra cosa que a la gente no le cuenta y eso lo sabes Alfredo Iñaki es decir en principio a lo mejor resulta que una determinada sintomatología te la pueden controlar bien si te dejas de tomar el medicamento reconozcamos que evidentemente eso es posible pero ya cuando estamos hablando de enfermedades de largo plazo en donde coges los prospectos y dices madre mía de mi vida es decir en dos meses para solucionarme el riñón me van a destrozar el hígado el bazo y el espinazo es decir entonces hay que empezar a pensar que tenemos que buscar otras cosas otras fórmulas estás hablando constantemente del tratamiento farmacológico como un factor que puede desencadenar un montón de efectos secundarios y también has mencionado en algún punto el papel de la industria farmacéutica ¿crees que hay alguna relación entre la industria farmacéutica o los tratamientos farmacológicos? supongo ¿cómo termina? supongo es un chiste es evidente es evidente que la industria farmacéutica que tiene que acoger que tiene que hacer frente cada cierto tiempo sobre todo en los Estados Unidos vamos a ver cuando hablamos de industria farmacéutica hablamos como decíamos antes de periodistas y médicos de 5 o 6 grandes laboratorios que prácticamente tienen el control de los superventas mundiales hay laboratorios tanto en el mundo natural como en el mundo convencional absolutamente honrados que hacen de la salud su experiencia vital es decir con lo cual lo que estamos refiriéndonos son a los excesos es decir los fármacos la industria farmacológica es una industria que tiene que rendir beneficios y para rendir beneficios es decir tiene que vender si todo el mundo estuviera sano ¿qué vendería? nada es decir por lo tanto desde ese punto de vista es fácilmente entendible que la industria farmacológica defiende unos determinados intereses comerciales que se traducen en publicidad la publicidad se traduce en un control indirecto de los medios de comunicación porque se depende mucho del dinero tanto en las revistas profesionales como en los medios de comunicación normales se traduce en un control de los médicos a través de congresos de otros de otras formas de control más o menos directo indirecto de los médicos las industrias farmacológicas legal o ilegalmente controlan las farmacias locales saben qué medicamentos vende o receta para la hipertensión el médico del consultorio de dos manzanas más para allá a través del control de recetas de la farmacia de dos manzanas más para acá y entonces saben cómo tienen que motivarle o no motivarle para introducir un determinado medicamento controlan los estudios porque la financiación pública no facilita que los médicos mejoren y por lo tanto están muy introducidos a la universidad de hecho hay algunos médicos que a mí me han dicho nosotros salimos de la universidad sabiendo los nombres comerciales es decir no sabemos la base química que hay detrás de un determinado producto salimos sabiendo cuál es el nombre comercial que tenemos que recetar de ese producto y perdóname Antonio y esos mismos médicos que luego hay algunos que digamos que amplían su campo de visión y empiezan a utilizar otro tipo de terapias otro tipo de productos ¿cómo es ese proceso? duro es un proceso muy duro porque en algunos casos incluso es un proceso angustioso porque se dan cuenta de que han estado utilizando tratamientos que en muchos casos han podido perjudicar a la larga a sus pacientes y que ellos buscando con un poquito un poquito solo han encontrado soluciones que han sido o con las que sus pacientes experimentan una mejor respuesta entonces lógicamente ellos tienen que afrontar que han dejado mucha gente atrás y si alguien les hubiera dado en un momento determinado esa opción de decir vamos a aprender otras cosas nuevas o aprender otras cosas diferentes podrían haber evitado mucho sufrimiento entre sus pacientes y me refiero muy directamente al caso del cáncer o muy directamente al caso que ha mencionado antes Iñaki del SIDA en donde prácticamente más de una generación fue barrida con un medicamento que llamaban AZT que era un medicamento que cuando se distribuía llevaba en la caja la calavera con las dos tibias de lo tóxico que era y que había sido rechazado previamente para cáncer incluso en animales de la alta toxicidad y eso fue con lo que se trató a los enfermos de SIDA se barrió prácticamente una generación bueno en esa dinámica seguimos con los antirretrovirales cuando el propio Luis Montañé que ahora parece un apestado en la medicina occidental a pesar de ser premio Nobel del 2008 cuando llega y dice y lo ha dicho en nuestra revista y lo ha dicho lo dijo en Granada en España que con la alimentación con la vida sana es más que suficiente para mantener un sistema inmune que rechace el virus del SIDA no le hace nadie caso cuando dice que el agua potable y una alimentación sana en África evitaría o disminuiría las cifras no le hace nadie caso no hemos visto una portada del país del mundo de New York Tank diciendo Luc Montañé afirma que la alimentación la vida sana es la primera solución contra el SIDA se ha tenido que ir a China a trabajar porque aquí cada vez encuentra menos hueco y además ahora está reivindicando la homeopatía lo cual ya es ya es un anatema para el resto de los médicos convencionales antes de entrar en un tema tan interesante como el cáncer te quería preguntar con los lectores creo que tenéis una relación muy directa hay muchas cartas al director les proporcionáis información nos cuentan sus experiencias cuéntanos algo de cómo han mejorado su vida o alguna experiencia concreta que tengas de lectores las experiencias de los lectores es que primero la gente puede decir no hombre claro que vas a decir ahí está la revista que la compren y que vean posiblemente es de los medios de comunicación en donde la parte más leída o una de las partes más leídas son las cartas al director es decir a mí que alguien me diga un solo medio de comunicación en donde su punto fuerte uno de sus puntos fuertes sean las cartas al director bueno las cartas al director son un modelo de evolución es decir cómo la gente te vas encontrando gente desesperada que ha ido encontrando soluciones en los consejos en los artículos que nosotros hemos ido publicando hay que entender que como hablaremos después con el tema del cáncer normalmente la gente llega o llegaba más a nuestra revista desde la desesperación es decir ¿para qué vamos a engañarnos? ese es nuestro gran problema el problema es que cuando nos vemos abocados a una enfermedad grave es cuando empezamos a intentar entenderla si todo el mundo pusiera un cierto empeño en dedicar algunas horas del día a informarse sobre terapias alternativas del cáncer sin tener cáncer o sin que su amigo tenga cáncer o un familiar tenga cáncer llegado un momento podría analizar más objetivamente el tema que cuando sentado delante de un médico le dicen a usted le quedan tres meses de vida oh Dios y ahora qué es decir el miedo el pánico estoy en un abismo y ya me resulta muy difícil filtrar la información la mayor parte de los lectores evidentemente llegan con problemas y una gran parte de ellos han encontrado soluciones que digamos han mejorado radicalmente su vida todos supongo que no una gran parte de ellos sí y se ve en las cartas que cada vez van buscando soluciones que lógicamente nosotros no podemos no podemos dar entre otras cosas sí tenemos un consejo asesor pero el trabajo duro de la contestación de las cartas corre a cargo del director que como sabéis José Antonio tampoco es médico es periodista y lo que hace es informar de cuáles son las posibilidades el mensaje realmente puede ser para todos los que están viendo hay que tener algún problema de salud que siempre hay que buscar que pueda haber soluciones que hay gente que ha mejorado su calidad de vida os estamos presentando una publicación que es descubrir salud que ofrece esa información pero os animamos a que busquéis porque hay muchas fuentes diferentes que os pueden proporcionar esa ayuda que necesitáis y lo importante es no rendirse y continuar buscando pero que te quede claro que tanto si buscan una dirección o en otra tienen que buscar páginas web rigurosas revistas rigurosas es decir se oyen y se leen en la web lo que hablábamos antes a mayor información peor conocimiento eso también es muy importante saberlo que lo sepan los jóvenes y que lo sepan los enfermos es decir no todo lo que se titula como página de salud merece el mismo crédito entonces hay que ser un poco riguroso y eso se consigue comparando viendo cuáles son las fuentes que hay detrás viendo si hay fuentes contrastadas yo me acuerdo de dos o tres ejemplos que yo me he encontrado que en principio me favorecía yo me acuerdo una vez de encontrar una página web que hablaba de un manifiesto del hospital Hopkins en Estados Unidos bueno sobre el tema del cáncer que era vamos para nosotros hubiera sido digamos un respaldo absoluto y claro te pones a investigar y es falso es decir llegas me acuerdo de otra de otra vez en donde a un científico se le atribuían unas cosas y al final ah si Luc Montagnier renunciaba al premio Nobel dio la vuelta prácticamente a internet las páginas de salud el premio Nobel las farmacéuticas no sé qué y resulta que tirando del hilo que uno tiene que perder muchas horas tirando a veces de ciertos hilos era una carta en la que alguien decía si Luc Montagnier hubiera sido honrado le hubiera tenido que escribir esta carta al comité del Nobel entonces escribía la carta una carta perfecta desde el punto de vista de digamos del otro lado de la medicina menos convencional pero claro alguien había empezado a filtrarla como si hubiera sido la carta real es decir hay que tener mucho cuidado examinar la trayectoria del medio la trayectoria de los periodistas de dónde vienen las informaciones para ver si esas informaciones son rigurosas o no yo en vuestro caso lo sé y en el nuestro ya les puedo asegurar que todas las informaciones tienen un trabajo de investigación detrás además casi todas van con sus citas de los investigadores de los estudios bueno es un trabajo improbo lleva muchas horas cada artículo y más porque sabemos que nos movemos siempre en terrenos resbaladizos frente al sistema bueno tenemos que decir Antonio a todos los que nos están viendo que esta revista son nuestras es decir nosotros leemos bastantes publicaciones pero desde luego una de ellas es la de la de Discovery Salud volviendo al tema del cáncer que hemos visto que es uno de los de los que más repercusión mediática tiene y también uno de los que más preocupan a la población hemos vuelto a la calle y hemos preguntado ¿conocéis tratamientos integrativos en oncología en tratamientos de cáncer? y nos han contestado esto algunos sí otros no he oído hablar de ellos así como otras otras terapias que hay pero para otras enfermedades y otros controles que hace años no se extrañaban que eso pudiera llegar a existir no lo sé no lo sé ¿y dónde lo puedes procurar enterarte? no, no estoy al tanto lo que sí es pues lo que te dicen siempre de la alimentación cuidar la alimentación hacer un poco de ejercicio el sobrepeso en fin cosas que pueden ayudar a a prevenir enfermedades si entre ellas el cáncer claro sí yo creo que sí que eso es una cuestión bastante aceptable y que entra dentro de las mejoras que se pueden ofertar en este campo la verdad es que la pregunta era complicada ¿conoces los tratamientos integrativos en oncología? yo no sé no sé qué porcentaje de población os encontráis vosotros o vosotros lectores ya estarán eleccionados pero en general si salimos a la calle yo creo que demasiada suerte hemos tenido sí, yo creo que ellos honradamente han intentado evadir la respuesta pero yo creo que ni los propios médicos este país es un país que está rechazando irracionalmente la posibilidad de incorporar junto a los protocolos convencionales otras formas de tratar el cáncer que están perfectamente aplicadas en otros países que no tienen ningún problema en Estados Unidos el concepto de oncología integrativa es un concepto que ya se baraja desde hace décadas hay hospitales y hay centros hospitalarios en donde cuando a ti te tratan del cáncer puedes estar haciendo chikung puedes estar haciendo alimentación puedes estar haciendo medicinas energéticas puedes estar haciendo acupuntura yoga reiki que es la única que tiene un cierto espacio por lo menos que yo sepa aquí en un hospital de Madrid se ha trabajado un poco con el reiki es decir la imposición de la movilización de energía con las manos en los pacientes para aliviarles la ansiedad y en algunos casos el dolor eso es la oncología integrativa es decir la oncología integrativa es adaptar o aceptar que junto a los tratamientos más convencionales que siguen siendo los de siempre por mucho que hablemos de las moléculas de la nano no sé qué y de la medicina personalizada con balas que van a ir específicamente al tumor y que bueno posiblemente está todavía por ver es decir lo que se sigue aplicando suele ser cirugía radioterapia quimioterapia básica y masivamente y junto a esa en Estados Unidos hace tiempo que se dieron cuenta en otros países en Alemania en Suiza de que hay otras posibilidades de mejorar la vida del paciente menos agresivas y que le facilitan que tengan menos efectos secundarios y aquí se siguen negando la clase médica a abrir siquiera un pequeño resquicio a otras posibilidades de atender a los enfermos de cáncer vamos a ver estamos hablando de prácticas menos agresivas estamos hablando de efectividad igual estamos hablando de respaldos científicos yo lo que quiero es si alguien nos está viendo alguien que no es lector de vuestra revista pero que le animamos a que le vea y el mismo o alguien de su familia ha sido diagnosticado de cáncer o tiene antecedentes de cáncer y quiere prevenirlo por donde puede empezar tiene una información que es la información clásica pero que otro punto que contrapunto puede tener para poder elegir mejor evidentemente en este momento yo lo que le recomendaría es que coja entre en la página web de nuestra revista que hay un apartado que es cáncer y empiece a ver lo que hay allí y las posibilidades que hay allí mira ocurren casos extrañísimos mira la homeopatía funciona bueno tú vas a hablar con un médico y siguen discutiendo a estas alturas el uso de la homeopatía para el tratamiento por ejemplo de los efectos secundarios en la India que son mil millones de habitantes que es uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo hasta el punto de que la fuga de cerebros a Estados Unidos es uno de los principales problemas que tiene bueno en la India es la tercera medicina reconocida y hay cientos de universidades y decenas de miles de médicos que practican la homeopatía en España hemos recibido la visita la hemos publicado en varias ocasiones de los doctores Banergi los doctores Banergi tuvieron que presentar todos sus casos a un tribunal en Estados Unidos es decir en Estados Unidos que al menos tienen la enorme ventaja entre otras de que no rechazan de plano absolutamente nada procuran primero poner cara rara y luego estudiarlo tienen una especie de centro para el control de las medicinas alternativas que establece un mecanismo riguroso de aceptación es decir tú tienes que presentar casos perfectamente documentados antes después con todo tipo de pruebas médicas los doctores Banergi superaron para su tratamiento del cáncer cerebral superaron con sus protocolos todos estos filtros los doctores Banergi publicaron en el Journal International of Oncology una serie de casos extraordinarios de resolución de cáncer cerebral con homeopatía colaboran con el hospital Anderson donde fue Rocío Jurado que en paz descanse colaboran que en el Presbyterian en el cáncer infantil y todavía hay gente que sigue dudando de que la homeopatía pueda funcionar en casos de cáncer perdóname Antonio entonces hablamos que la homeopatía si se ha introducido en determinados hospitales con un corte totalmente científico convencional y por qué en otros países no se ha extendido bueno imagino que no es una situación únicamente en España sino que habrá otros países por la misma razón por la misma razón que en Francia o Alemania los tratamientos alternativos se pagan y aquí en España no porque en el campo de la salud es un campo que depende mucho de los intereses corporativos y como existe mucha libertad en los distintos países depende de las tradiciones en las que esté arraigado es decir en Alemania el campo de las terapias naturales es un campo que tiene mucho recorrido histórico por lo tanto allí ha habido menos problema en los que llaman denominan gel practiker tengan un hueco y pueden hacerse con un hueco a la hora de practicar en Francia los tratamientos con acupuntura se validan y la propia seguridad social en muchos casos los abona y se da el caso de que si tú eres francés vienes aquí y de repente tienes un problema te lo quieres tratar con este tipo de medicina cuando tú llegas con tu factura a la seguridad social francesa la seguridad social francesa te lo paga y en cambio aquí te lo tienes que desembolsar de tu bolsillo mira hay muchas cosas que podríamos hablar de efectividad exclusivamente con la propia clínica es decir no todos los pacientes son iguales y hay casos en los que se resuelven y puedes decir hombre no tienes mucho basamento científico en cuanto a cantidad pero si en cuanto a experiencia clínica que debería ser exactamente igual pero hay algunos casos que son particularmente escandalosos el de la homeopatía ya te lo he citado la hipertermia la hipertermia en todas las páginas norteamericanas de la American Cancer Society el Instituto Nacional del Cáncer etcétera la hipertermia perdóname va a haber mucha gente que no entienda la hipertermia es someter en un dispositivo a la zona tumoral a temperaturas superiores a 42 grados centígrados pero que nadie se asuste es decir la hipertermia la tecnología lo que permite es generar el calor en la zona tumoral porque las células tumorales son diferentes digamos en su estructura las células sanas y por lo tanto son más permeables al calor y a la electricidad y es más fácil destruirlas que a las células sanas esta tecnología lo que te permite es irradiar generar calor en la zona tumoral y a partir de ahí actuar sin que el paciente sienta más calor del que puede sentir en una playa de venidor ahora cuando se está sometiendo y está perfectamente tumbado y si hace falta incluso le ponen oxígeno para que el tratamiento es decir pero no es un tratamiento agresivo y no genera efectos secundarios bueno está comprobado científicamente que es un magnífico coadyuvante para las sesiones de radioterapia y quimioterapia porque las disminuye está en las páginas de la American Cancer y el Instituto Nacional del Cáncer etcétera aquí nadie propone tratar a un enfermo con hipertermia yo quedé absolutamente escandalizado cuando me encontré con la terapia fotodinámica para el tratamiento del cáncer que también en algunos centros de Canadá Estados Unidos se practica la terapia fotodinámica consiste en inyectar un fotosensibilizador de origen natural ese fotosensibilizador impregna por las características de la célula que he comentado anteriormente impregna mucho más a las células cancerosas y en un momento determinado le introduces una luz y esa luz genera un proceso de destrucción de la célula cancerosa la luz la puedes generar aquí en España se hace sobre todo se ha utilizado para tratamiento de cáncer de piel pero en otros países se utiliza para tratamientos internos ¿por qué? pues porque a través de los mismos catéter que introduces una cámara introduces una luz láser y en esa luz láser irradia de luz la zona donde está impregnada con el fotosensibilizador e inicia un proceso de destrucción tumoral este tratamiento es ambulatorio este tratamiento tú vas y en 24 horas te vuelves a tu casa este tratamiento no tiene efectos secundarios y hace poco vino a España Eugenio Estranatko que es un alto cargo de la investigación y aplicación del cáncer en Rusia iba a decir la Unión Soviética en Moscú más concretamente y vino para apoyar la fabricación de un fotosensibilizado de última generación en Gijón y quedaba realmente quedó perplejo de la poca receptividad que encontró en los médicos españoles a un tratamiento que se está utilizando en los hospitales y en las clínicas de la Unión Soviética es que de hecho el Ministerio de Salud de la Unión Soviética de Rusia perdón realizó un estudio hasta el 2007 y encontró que en más del 55% de los pacientes de todo tipo de cáncer esófago estómago pulmón laringe mucosas etcétera etcétera la terapia fotodinámica tenía magníficos resultados es decir en muchos casos recuperación completa y en otros casos una había conseguido detener el crecimiento tumoral y sin efectos secundarios entonces claro bueno y esto ¿a qué obedece? es decir ¿por qué un tratamiento que es barato muchísimo más barato que los fármacos que se pueden estar utilizando? un tratamiento que es ambulatorio un tratamiento que no genera efectos secundarios ¿por qué no se puede aplicar como primera opción terapéutica a un enfermo de cáncer? porque claro los enfermos de cáncer cuando tú llegas con un cáncer te detectan un cáncer de próstata es decir no tiene ninguna necesidad en nueve días de entrar en un quirófano eso lleva ahí mucho tiempo te la habrán descubierto porque de repente en una prueba al médico le habrá dado por decir que efectivamente hay que revisarla por cierto el PSA el famoso PSA el descubridor del PSA ha dicho por activo y por pasivo nosotros lo hemos reflejado en nuestra revista que no ha servido nunca para detectar el cáncer y que se arrepiente de haber mandado a miles de personas a las mesas de operación con una prueba que él no pensó que podía servir para detectar cáncer pero bueno paréntesis cerrado quiere decir no hay ninguna prisa entonces ¿por qué no utilizas por ejemplo una terapia como la terapia fotodinámica para tratar oye si ves que no resuelve nada pues oye a lo que sea oye al final de perdidos al río pero hay cosas que se pueden hacer antes de someter a un paciente a un tratamiento destructivo que va a lo mejor resolver yo no digo que no evidentemente hay pacientes de cáncer de sobra que se han salvado con las terapias convencionales pero ha habido mucha gente que ha quedado muy tocada para el resto de su vida o sea hemos hablado en un momento nos has dado tres opciones diferentes que una persona que ha sido diagnosticada de cáncer por lo menos puede contemplar es decir tener la información de que hay más opciones no únicamente existe la vía convencional sino que hay otras es un tema apasionante lo único que ya se nos va agotando el tiempo entonces aparte de pedirle que investigue nuevas opciones que vean nuevas posibilidades terapéuticas desde el punto de la vista de la prevención ¿podrías decirnos algo algo práctico corto que la gente pueda entender? voy a decir algo que la gente no va a poder decir márchese de la ciudad es decir cambie su ritmo de trabajo no puede trabajar 14 horas al día no se puede angustiar porque está en paro tenga una alimentación sana compre alimentos ecológicos que son súper caros y no tiene dinero para pagarlos ¿qué quieres que te diga? es decir vosotros mismos sabéis lo que hay que hacer y la gente sabe lo que hay que hacer para mantener la salud es decir trabajar en algo que te guste ser feliz en tus relaciones personales mantener una alimentación sana de productos que no estén alterados por la industria es decir vivir en un entorno donde te dé la luz respires aire puro bebas agua limpia bueno después de esto cerramos la presión y decimos no, esto no es mi mundo ahora puedes cambiarlo como no se puede cambiar porque la realidad es que la mayor parte de la gente no lo puede cambiar lo que tienes que hacer es apoyarte en los consejos recomendaciones cómo compensar esa alimentación desequilibrada que llevo cómo evitar que el vecino o mi dormitorio haya 36 corrientes de wifi atravesando el dormitorio tres líneas de alta tensión cuatro transformadores en mi entorno más cercano hay cosas que podemos intentar que no van a darle la vuelta a nuestra vida y es un poco por lo que nosotros apostamos hombre pues nos has puesto el listón bastante alto pero para eso estamos para intentar cada vez vivir todos más sanos y en un mundo más sano recordaros el correo del programa que es programas arroba bealia punto tv si hay algún tema que veáis que os ha interesado particularmente o sobre el que queráis que aumentemos la información nos lo decís y nos ponemos con ello pues Antonio darte las gracias por todo lo que nos has dicho recomendar que siempre hay que buscar más opiniones siempre hay que tener más información y desde luego la revista Discovery Salud es una información a tener muy en cuenta e intentaremos de todo lo que has dicho que es lo que pensamos todos hacerlo lo más que podamos yo creo que mi primera recomendación lógicamente es que utilicen como punto de referencia la revista es decir la revista están todos los artículos publicados íntegros excepto los de los seis últimos números a los que evidentemente nos vimos obligados porque claro la gente se entusiasmaba tanto con leer todos los artículos completos que llega un momento que claro que se perjudica la fuente de ingresión que la revista en papel entonces pero hasta los seis últimos números están los artículos íntegros está perfectamente documentada alimentación medicina ortomolecular cáncer en fin todos los problemas lo van a poder abordar luego tienen otras fuentes como las vuestras para verlo pero yo creo que empezar tranquilamente desde una situación yo aconsejaría de no enfermedad es decir vamos a centrar vamos por curiosidad a entrar en el mundo de la salud a conocer cosas nuevas como el que coge el periódico por la mañana y dice a ver qué hay en la televisión o qué es lo que ocurre en el mundo del deporte sin buscar nada predeterminado pues es el consejo que yo daría coja la revista empiece a ojearla empiece a entusiasmarse con los temas no hemos hablado porque no hemos tenido tiempo del problema de la doctora Almudena Ramón hay muchísimos temas que se nos quedan en el tintero y son muy interesantes y las posibilidades de regeneración medular que están siendo bloqueadas en un centro del CSIC según denuncian los propios enfermos y eso de repente cuando lo cuentas la gente dice es imposible no no lee la revista es decir ve documentate de cómo es posible que la investigación de Luc Montagnier de cómo se pueden transmitir en dos envases de vidrios separados cuando en un envase no hay absolutamente nada hemos alcanzado disoluciones homeopáticas donde ha habido ya desaparición física cero y en el otro comienza a reproducirse el mismo efecto bacteriano simplemente con dos envases de cristal juntos el uno contra el otro pero sin contacto físico es decir bueno hay cosas que están ahí y que hay que ver cuando uno no está enfermo cuando simplemente la curiosidad le lleva a interesarse por el mundo de la salud pues muchísimas gracias Antonio por todo lo que nos has dicho muchas gracias Iñaki por estar con nosotros y me quedo con una frase que es entusiasmarse con la salud una idea que nos que nos ha lanzado Antonio Muro y esperamos veros pronto en más programas de vivir sano muchas gracias